¿Dónde está la gente arrebatada? ¡Dare! ¡Hola, Manuel Alto! Y dice... La gente arrebatada, para bien pegada Pediendo unos besitos para su bajada La gente arrebatada, para bien pegada Pediendo unos besitos para su bajada La gente arrebatada, para bien pegada Pero ya lo sabe ya, este es el play La gente arrebatada, para bien pegada La gente arrebatada, para bien pegada Yo te hecha la gente que las noches y sus mixeos ahí Que le mete de todo ¡Dare! ¡Qué rico son los pembos que a mí me alborotan! Me pone ya bien ready, me pone en otra nota ¡Qué rico son los pembos que a mí me alborotan! Me pone ya bien ready, me pone ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! Pásamelo Bembo Oye, para la I, para la I Esto va para los que a mí me rompen teclas Sarta de papadas, sarta de atrasos Demasiada boca, grupo de payasos Banda de atrasos, banda de atrasos Banda de atrasos, banda de atrasos Banda de atrasos, banda de atrasos ¿Y cómo es que le decimos a esos tecleros? Banda de atrasos, banda de atrasos Banda de atrasos, por así demasiado rey Borde, 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 borde Para darte borde Borde, 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 b Se burló en mi cara y dijo que la fumaría Ese tombo maricón se fue con todita la mía El otro día, me echó a punto, me porquería Y me dejó mis ojos, todita mi maría Se burló en mi cara y dijo que la fumaría Ese tombo maricón se fue con todita la mía Y ahora yo quiero que me sean con estos besos con ches Ahora saca la vuelta soplón No vengas a hablar que tú eres el don Que yo ando demasiado estón Y otro día te invito mi blón Ahora saca la vuelta soplón No vengas a hablar que tú eres el don Que yo ando demasiado estón Y otro día te invito mi blón Es el blé Y otro día te invito mi blón 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 Dale, dale Dile Chispita